Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy amiga Marichu, estoy muy pero muy feliz de estar nuevamente con ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, gracias por seguir cada uno de los videos que estoy subiendo, chicas, de verdad no tengo palabras para darles las gracias. El día de hoy les tengo un video de compras, es la segunda parte del video de compras que estuve subiendo con anterioridad, es la que les estuve mostrando algunos productos personales que estuve adquiriendo, pero en esta ocasión les voy a mostrar un poco más de chacharas y un poco más cosas relacionadas con lo que son las uñas, chicas, y qué les parece si no hacemos este video tan largo, así es de que vamos a comenzar. Pues ahora les voy a estar mostrando los productos que estuvimos adquiriendo, viéndolo bien, estaba sacando para ordenar las cosas, cómo se las iba a mostrar, pero la verdad ya vi que estuve sacando cosas repetidas y ya me infarté porque dije que me iba a portar bien en algunas cosas y por lo visto no lo cumplí. Bueno, chicas, el primer producto que les voy a mostrar lo estuve adquiriendo gracias a Facebook porque ahí existe un chico que se llama Faez, algo así, está un poquito enredado su nombre. Él te da muchos conceptos para acerca del cabello y también para lo que es el rostro, posiblemente ustedes ya lo conocen. Entonces, él durante la rutina de su cuidado facial estuvo mencionando un producto que era súper bueno para las ojeras y pues yo no me quedé, chicas, con las ganas y dije vamos a ir a comprarlo. Y afortunadamente sí lo estuve encontrando en donde él dijo, chicas, y pues bueno, les estoy hablando rápidamente de este producto. Este es un gel hidratante con pepino, me llamó la atención porque decía que era con pepino y tiene ácido hialurónico, chicas. Entonces dice que es un gel facial refrescante y revitalizador de la piel, máxima hidratación, mejora la apariencia de las bolsas de los ojos y las ojeras, disminuye las líneas de expresión. Pues bueno, yo lo estuve adquiriendo en lo que es las tiendas de Copper y tan solo tiene un precio, ahí está, de 49 pesos. Él dijo que ahí lo había adquirido y la verdad yo lo meto en el refrigerador porque pues aquí, pues ya saben que el clima donde yo vivo pues es caluroso. Entonces quiero que esté un poco refrescante para lo que es el área de las ojeras. Durante las noches, chicas, yo lo que agarro es de que me termine de lavar el rostro, me aplico mi crema y todo. Y al final me aplico, así como lo menciona él, en las ojeras y pues apenas lo llevo probando como que será unos 4 días. Entonces ya les estaré platicando más adelante si de verdad funciona este producto. Acá está, es de Jaloma, chicas. Y tan solo 49 pesos, entonces a veces no ocupe cremos por hacerlo en esta en la noche y lo que hago es que me lo pongo en todo el rostro. Soy de piel sensible y si siento un poquito de ardor, se supone que no debe de suceder eso, pero inmediatamente es soportable y se me quita, no pasa nada. Ya les estaré contando qué tal me va con este producto. Otro producto que también estuve adquiriendo, chicas, y que se me pasó a mostrárselos en el video pasado, es esta agua micelar, este es de la marca de Pons, chicas. Es de estas presentaciones, yo sé que ya lo han visto. Este más que nada ha mencionado algunas chicas de un poquito de más edad o más adultas, han mencionado que este es como para pieles jóvenes todavía, chicas. Este es para pieles todavía, pues apenas las chavitas, ¿me entienden? Un poquito de nuestra edad y yo no digo que sea una persona tan grande, pero a veces hay cosas que ya no reaccionan de la misma manera, como por ejemplo una chica de 17, 18 años, la piel va cambiando, chicas, hay que reconocerlo. Y a veces la piel te empieza a exigir otro tipo de cosas. Entonces, pues bueno, estuve comprando este agua micelar, pues dicen que es de Pons, es la Fruity Hydrat Fresh, extracto de sandía y origen natural para todo tipo de piel, sin fragancia, chicas. Yo no sé cómo huela esto. No, pues no, huele ligeramente a un pequeño aroma, pero bueno, está bien. Tan solo trae 100 mililitros. Este lo estuve comprando porque también mi esposo, chicas, estuvo viendo en la promoción cuando yo les enseñé lo que era mi jabón facial de Pons, que me costó 60 pesos, que a lo mejor ya lo vieron. Mi esposo también me encontró esta, chicas. Entonces me dijo, Mari, mira, esta agua micelar, no sé si es para tu rostro. O sea, él también preocupado. Y tan solo me encontré en 30 pesos. Creo que así están estas presentaciones, ¿verdad? De 30 pesos. Entonces dije, bueno, vamos a llevarla para probar. Estaba el de Tox, chicas, pero la neta, el jabón facial de Tox como que no me agradó tanto. Me hizo un jabón normal. No vi como que una sensación muy favorable para mí. No vi algo que me agradara demasiado. Entonces no lo quise probar. Pero bueno, vamos a estar probando esta. A ver qué tal nos va con este producto. También me estuve comprando, chicas, o más bien me estuvo regalando mi esposo. Anda muy espléndido el señor. Me estuvo regalando esta brochita, chicas. Estos son de la de prichos. Esta tan solo tuvo un precio de 22 pesos. Yo la verdad, brochas como para el rubor no necesito tanto. Porque pues tengo una y me es funcional. Tengo años con ella y me salió súper buena. Entonces, pero la estoy comprando porque pues más que nada por el diseño, chicas. Este es de Destroyer. Díganme ustedes si en sus tiempos, y más que nada por eso la compré. Díganme si en sus tiempos no existió el Destroyer, chicas. Este fue el Destroyer de Virgencita. Venían oraciones, chicas, eh. Artefacto embellecedor. Siempre en los cuadernos de Destroyer estuvo de moda, chicas. Y decía frases de oraciones de Virgencita de Guadalupe. Cuídame para la tarea y cosas así. Pues bueno, me recordó en la era de la prepa, universidad. Me lo recordó una amiga que también. Mis cuadernos eran de Destroyer. Entonces, cuando lo vi, me emocioné y dije, wow. Soy bella, pero maquillada de paso, dice. Entonces, pues bueno. Vamos a guardarla así, chicas. Y la estuve comprando porque, miren. Estaba una rosita, pero la neta era de otra colección. Creo que era una sirenita. No, no me llamó la atención. Pero esta sí me gustó. Miren nada más cómo está la, esta, el mango de la, de la brocha. Ya la tengo una parecida que creo que era, no me acuerdo que, ya la tengo. La neta ya la tengo en otra brocha. Pero miren, tienen aquí a la Virgencita de Guadalupe. Está muy bien. Este es para que el rubor, pero como que está aplastada. Creo que hay que ocuparla, pero bueno. Yo la tengo, más que nada, les dije, por el empaque. Entonces, pues bueno. Aquí tenemos una brochita. El regalo de mi esposo. También estuve comprando, chicas, lo que es un delineador para los ojos. El que traigo ahorita, la verdad, me encantó, chicas. Yo no sé cómo lo vean. A lo mejor con la luz refleje lo que son las pestañas. Porque sigue, 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 sigue dándole la pestaña. Ahí toda plastificada. Pero la vamos a ocupar, chicas. No la vamos a tirar. A mí no me gusta tirar las cosas. Entonces, pues le vamos a dar el uso que podamos. El delineador lo amé, chicas. Nada más que es el de olé y es el que les dije que solamente iba a ocupar para los videos. Porque la despuesada que les hice este video de compras, me hice en delineado igual, chicas. Me fui con mi mamá y cuando había no tenía esta parte. Entonces, dije, de milagro. No se me regó todo como siempre. Porque sí, se siente bochornoso el día, más no está sudando tanto. Ahorita si me ven sudada, chicas. Pues es por el aro de luz. Porque es luz caliente. Entonces, sí, como que hace mucho calor. Me estuve comprando este delineador. Les digo, es el de prosa. En un video, Perla había dicho que la habían recomendado. Entonces, allá no le había funcionado. No sé si siga la misma fórmula. De hecho, este no te dice que sea prueba de agua en ningún momento. Ya lo estuve revisando. No dice que sea prueba de agua. Sí se me llegan a ir las colitas de gato si yo lo aplico, chicas. Pero no se me rega tan feo. Entonces, creo que a lo mejor por eso es que me ha gustado el pincel. El que tengo ya está dando las últimas. Y yo creo que este mes lo metí en la ganancia mensual. Y ya se va a ir. Lo estoy ocupando lo más que pueda, chicas. Y ya se va porque ya lo siento un poco vacío. Ya lo siento un poco sequito. Entonces, ya está dando las últimas. Es momento de cambiarlo. Y pues bueno, este tuvo un precio de $32. $32 pesos. Estaba más barato por lo visto. Lo reetiquetó la señora. Pero bueno, no pasa nada. Es muy bueno. Y muchas personas muy famosas lo ocupan. Porque sí sale bueno, chicas. La neta. Salió hace tiempo una nota que prosa. Que estaba mal. Pero no era el producto de maquillaje, chicas. Era otra línea que tenía ellos. Pero bueno, sale muy bueno. Me gusta mucho. Y este, hasta ahorita yo sí lo recomiendo. Es el que mayormente me ha durado. Más que otros, chicas. Entonces, pues bueno. Quiero probar el café, pero aquí no lo he encontrado. Lo he encontrado con la punta de fieltro. Pero no sé si sea igual. Ahora sí, chicas. Porque ya estuve en muchos videos. Creo que son como 4 o 5 videos que ya estuve. Con la pestaña de que, ay, chicas. Disculpen mi pestaña. Ahora ya no se ve tanto el efecto. Creo que por el delineado. O porque definitivamente ya se pegó mejor. Y es que estuve ocupando otro pegamento para pestañas. Entonces, yo creo que era el pegamento de pestañas. Que no me estaba ayudando demasiado. Ahí sí les voy a decir una cosa. Sentí que el pegamento de pestañas. No me acuerdo la marca. El tubito normal. El rojo que es. El negro. El pegamento normal. Tiene mayor impacto que el transparente. Eso es lo que yo puede notar. No sé ustedes. Cuéntenme si lo han notado. O a lo mejor. Es que lo veo más líquido. El transparente de que tiene color negro. Entonces, bueno. Ahí voy a estar checando para pegarme las pestañas. Y, pues, bueno. Ya tengo de los dos. Ahí les voy a estar contando en videos de productos terminados. ¿Qué tal? Vamos a estar riéndolo. Y, pues, bueno. Me estuve comprando estas pestañas postizas. Porque María dije. No, ya hay mucha pestaña. Necesitas tus pestañas, María. ¿Qué está pasando? Y, bueno. Me estuve comprando estas. La neta son una marca china. Ya no me fijé tanto. Estas tan solo me salieron 12 pesos. Y las compré, chicas. Porque, bueno. Así están. Ya no vienen tan plastificadas. Ya son pocas las de 5 pesos. La neta son las plastificadas. Que son las que tengo ahorita puestas. Que en ese tiempo me costaron 10 pesos, chicas. Y, pues, bueno. Miren, chicas. Acá están bonitas. Chéquenlas. Están bien. Ya no me gustan tan pestañas de vaca. Como nos llegan a decir a veces. Ya las siento muy pesadas, la neta. Ya me siento incómoda. Ya me gustan un poquito más cortitas. Yo creo que es por temporada, chicas. La neta. Yo creo que los gustos van cambiando. Hay momentos en los que sí se necesita una pestaña súper larga. No pasa nada. Porque yo antes abría la pestaña y se me iba hasta la... Sentía yo la ceja, chicas. Entonces, pues, bueno. Una vez me dijo una vecina. Y, ah, esas pestañotas. Me dijo. Pero yo tenía que lo cumplido. Y después que me ponía de lado ya veía la pestaña más grande. Pero, bueno, chicas. Están bien. Yo las quiero nada más como para que me dé intensidad en los ojos. Que me dé volumen. Y, pues, bueno. Acá está la pestañaza. Ya tenemos repuesto. Y yo prometo. De verdad. Prometo en este año. Y va a ser uno de mis deseos. De mis deseos y de mis propósitos. No vamos a prometer, María. Porque luego quedas mal. Y no quiero estar hablando de más. Pero, bueno. Uno de mis deseos y propósitos, chicas. Es arreglarme un poquito más. Porque últimamente sí me he descuidado demasiado, chicas. Ya en los últimos meses. Ya no me he visto tan arreglada. Tan esmerada. Y últimamente. Hoy sí me dio ganas, chicas. De arreglarme. Cuéntenme ustedes. ¿Qué tal me ven de verde? Me he atrevido más este día para subirles este video. Y dije. No manches. Ahora, les soy honesta. De mi corazoncito. La neta, sí me gustó el maquillaje. No sé cómo vean ustedes cómo está el maquillaje, chicas. Y saben qué es lo peor de todo. Que no lo grabé. El día que yo me siento a grabar. Se me van las ideas, chicas. Y ahorita dije. Vamos a echar un verde. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago el otro? Y miren el resultado. Entonces, díganme si quieren que recreese el maquillaje. Parece trabajado. Digo yo, ¿no? A lo mejor una experta dirá. No, pues aquí tienes este error. Yo no soy profesional, chicas. Yo soy una persona común y corriente. Que ve algunos videos de maquillaje. Que agarra las técnicas de alguna chica. Que dice. Wow, se ve precioso. Lo voy a intentar. Soy ese tipo de chicas. Pero díganme. Yo creo que en este canal. Habemos chicas más reales, chicas. Ahora sí, chicas, chicas. Habemos chicas más reales. Sabemos personas que nos gusta algo. Y tratamos de recrearlo. Hace poco vi un maquillaje de mi amiga Vanek. Me encantó. Me encantó, Vanek, tu maquillaje. Y, pues bueno. Dije, voy a aplicarme de verde. Creo que no me va tan mal, chicas. Cuéntenme ustedes. Si quieren recrearse el maquillaje. Es práctico. Con tres sombritas ya la hiciste, la neta. Entonces, no es necesario meter a veces tantos colores, tantos cortes para verte bien. Entonces, voy a tratar de tener ese propósito de arreglarme un poquito más. Y si no, jálenme las orejas, chicas. Pero de verdad, jálenmela. Para que me digan, María, ¿qué está fallando? Y nada más, no veo nada claro contigo para que me dé vergüenza. Y ahora sí, diga, María, no manches. Hablas nada más por hablar. Solo también, chicas, lo que son un paquete de donas. Porque María, la per de donas, ya no sabía ni qué ponerse. Me puse una dona como que se estiró así, grandísima. Y me dio como cinco o seis vueltas en mi cabello. Y entonces, chicas, pues mi cabello ya no está tan, pues tan grueso. Ya está adelgazando. Y también les voy a decir, estoy probando un remedio que también estuve viendo de este chavo que se llama Faetro. Lo encuentran así en Facebook. Y dio un tip así de los shampoos naturales. A lo mejor ustedes ya saben de qué estoy hablando. Que era meterle canela, clavos de olor y romero. Yo no metí romero porque no tenía. Pero sí he visto unos cambios en mi cabello. Y a lo mejor se los voy a estar compartiendo. Porque lo que yo sé y me funciona, la neta. Yo quiero que ustedes también lo sepan, chicas. Para que se vean bellas. Y se sientan bien con ustedes mismas, ¿no? Entonces, pues estuve comprando estas donas. Oigan, no. Híjole, no estiran demasiado como las que habitualmente compro. Se sienten más duras. No se sienten tan elásticas. Híjole, vamos a estar viendo. Pero bueno, el repuesto. Sí o sí, María tiene que tener donas. Porque soy una niña chiquita que me quito la dona. La dejo ahí. Porque la mayor parte del tiempo ya la neta no con mi cabello suelto. Aunque se esponja y medio lo agarro. Me lo enrosco yo solita. Lo dejo, chicas. Y regreso a amarrarlo. Entonces, por ahí voy dejando las donas. Al rato ya no sé ni dónde están. Entonces, pues bueno. Ya tengo mi paquete de donitas. Y ahora sí, chicas. Nos vamos. Creo que se me olvida algo. Es que realmente siento que se me olvida algo. Pero si es así, tengo un video pendiente, chicas. De un pedido que estuve realizando. También. Y si me falta algo, pues ahí se los muestro, chicas. Si no alcanzo a mostrárselos en diciembre. Ya se los estaré mostrando los primeros días de enero, chicas. Para que ustedes vean qué me estuvo llegando. Y qué tanto estuve esperando. Anhelando y que ya quería que llegara. Pero, pues, por quetería ahorita está muy retrasada. Y yo siento que es porque, pues, pasó lo del buen fin, chicas. Vino lo del aguinaldo. Mucha gente hizo muchas compras en línea. Entonces, pues, es ahí donde se retrasó paquetería. Y ahí vienen mis cosas. Entonces, no pasa nada, chicas. No pasa nada. Más adelante. Pues, ya las muestro. No se acaba la vida. Primeramente, Dios, le voy a tener vida para mostrarles. Mostrarles a ustedes las cosas que estoy adquiriendo. Y para seguir aquí con todas ustedes, bellas chicas. Ahora sí, en lo que respecta a uñas, María se fue como niña alegre sobre el tobogán, chicas. Entonces, me estuve comprando lo que es este, este tirolí, este yurex. Este, este, cosa para las uñas. Se me olvida el nombre en un momento u otro. Es de la marca JR. La neta, debo decirles que tiene muy buen pegamento. Hay otros que tú lo pones y ya se levanta. Este no, chicas. Estuve realizando este diseño de uñas. Que a lo mejor ustedes ya vieron aquí en el canal. Y me lo apliqué en el dedo índice. Y al momento que yo aquí no me gustó. La neta, cómo me quedó. Porque mi idea era una, pero necesitaba una tira más delgadeta. Y esta es más gruesa, chicas. Y pues, bueno. La neta, yo lo que hice es de que lo quité. Y quise quitarlo con el acetona. Y se quedó bien pegado. Entonces, la verdad, JR tiene muy buen pegamento en lo que son estas, este, cintillas. Cintillas. Compré en tono azul rey porque la neta no tenía. Y se me hacía una idea así para ver ese decorado de uñas. Y resulta que pues no me salió. Pero no pasa nada. Lo vamos a estar ocupando en otra cosa. Yo estuve comprando lo que son mis placas de uñas. Chicas, sí o sí, por lo menos cómprese una placa de uñas. Si te gusta a ti esto, de verdad, te vas a quedar muy bonita, muy impactada con tus uñas. Te va a gustar andarlas decoradas. La neta, así como las ando me encantan. Chicas, y cuando yo solamente aplico un color ya sin estampado, me siento vacía. Me siento simple, chicas. A veces nada más lo hago para que no se vean feas mis uñas. De verdad, traten de... Si les gusta, obviamente, claro, háganlo, chicas. Y si no, no pasa nada. El gusto se respeta en todas y cada una de las personas. Estuve comprando lo que es esta plaquita. Esta es de la marca JR, chicas. De verdad, JR tiene muy buenos productos. Lo que son las plaquitas, sí o sí te van a servir. Tiene muy buen acabado. Tiene muy buen, este... Muy buen relieve en lo que son sus placas. Entonces, pues bueno, este video ya se me va a hacer largo. Discúlpenme, de verdad. Discúlpenme, pero ya no lo quiero partir otra vez. Entonces, pues bueno, voy a mostrarles rápidamente. Miren los diseños de uñas. El que tengo ahorita, que es este. Miren, yo lo coloreé. De hecho, yo estoy viendo que cuando subo los videos, chicas, ya no se ve la calidad tan alta que la veo yo en el teléfono. Díganme ustedes si lo ven borrosos mis videos. Eso sí quería preguntarles. Si los ven borrosos, cómo los ven. Porque yo a veces me mero en subirlos en muy calidad, muy alta calidad. Y cuando yo llego a ver y repetir los videos, ya están en la plataforma. Ya los veo mal. Entonces, díganme ustedes cómo los ven. Yo aquí veo bien, pero pues les digo, estando ya arriba de la plataforma como que baja la calidad. No sé si porque los videos se comprimen por lo que pesan. Pero bueno, acá está. Miren, hay un reno. O sea, diseños que yo la neta me quedé con ganas de mostrarles a ustedes. Este tan solo me salió en 15 pesos la flaca, chicas. La neta, 15 pesos la flaca está muy bien. Me estuve comprando. Ah, no está. Me estuve comprando otras chicas que igual, miren, tienen el protector azul. Sale muy bien. Es de la marca JR. Igual 15 pesos. ¿Saben qué? Enfrente de la escuela de Diego. No te vayas a cortar porque sí, sí tiene filo. En la escuela de Diego, enfrente hay una tienda de chinitos, chicas. Entonces, a veces ya llego muy temprano por Diego y digo, no manches, es que aburrido. Y veo la tienda de chinos y digo, bueno, vamos a ver qué hay. Y ahí es donde las vi, chicas. Y me aloqué, la neta. Pero bueno, no pasa nada. Aquí está la otra. Miren, aquí tengo este renito que yo quería utilizar. A lo mejor este les voy a seguir viendo el video. A lo mejor lo voy a ocupar, chicas. Miren esto. O sea, la neta sí había mucho material. Lo que me faltó fue tiempo. Me comió el tiempo. Me ganó por estar de dejada y yo quería desde cuándo esas placas. Pero desde antes yo no sabía aquí dónde encontrarlas. Iba a Salina Cruz y donde ya las encontraba, la neta, ya no había, chicas. Estuve comprando también en chain, chicas, algunas cositas. Ustedes saben que a mí me encanta comprar poquitas cosas ahí. Entonces, en esta ocasión estuve realizando un pedido porque yo quería pedir unas plaquitas de uñas navideñas. Porque pues aquí no las encontraba y las que tengo como que no eran suficientes como para realizar los diseños que yo tenía en mente. Entonces, realicé mi pedido y dentro de ese pedido había lo que es una parte donde dice beta flash, que es cuando rematan algunos artículos. Y dentro de ellos había un topper, chicas, y me acordé de mi esposo y dije, para el lonche. Ya viene el aguinaldo, el lonche. No es cierto. Entonces, pues estuve comprando este bonito producto, chicas. Miren, yo pensé que venía más chico y cuando vino dije, no manches, si tiene buen tamaño. Tiene para meter los tenedores, chicas. Acá está, mire, viene para sus tenedores de mi esposo, así nada más. Y ya lavas las cucharas y lo pones directo acá y se prensa muy bien. Y viene el topper así. La neta, está bien chido porque, miren, tiene ese compartimiento y la neta sí está hondo. Más rápido, para que se ubiquen, voy a meter esta caja de pestañas que es la general que siempre viene. Y miren, llega casi a la mitad. Tiene muy buena hondidura. Le acaba un buen de producto, un buen de comida, la neta. Y a mi esposo le encantó, chicas. Está bien bonita. Viene un color rosa y un azul alazada. La neta, me llegó este que está bien porque me gustó. Y viene lo mejor de todo que es hermético. Miren, vienen los empaques para que no se derrame la comida. Lo oprimes, lo metes, de hecho, él lo mete al microondas, dice. Y, pues, no se ha quemado, chicas. Entonces, salió muy bien. Este tiene un precio de 250 pesos ahí en Shane. Pero yo lo apliqué, la neta, no lo voy a decir. Ay, María gastó 250 aquí. No, chicas. Lo vi en la venta Flash. Y, este, tan solo estaba en 50 pesos de promoción. Lástima que solamente te dejaba pedir un artículo por cuenta. Pero, bueno, yo aproveché la promoción, 50 pesos. Yo soy María de las ofertas, ustedes lo saben. Yo les vengo a presumir que compré. No, no, no. Yo ahora compré 50 pesos, chicas. Así es de que, miren, está súper bueno. Y me sorbió muchísimo porque mi esposo me lo agradeció para el lunch. Y ahora sí, también estuve pidiendo una cartera que le estuve regalando a mi esposo. Porque ustedes saben, o no sé, bueno, la mayoría de los hombres cambian de cartera cuando su pareja o su novia o alguien les regala una cartera. Porque para que ellos cambian de cartera es muy raro, la neta. Entonces, le compré una cartera a mi esposo. Estuvo bueno. También le gustó. Y también estuve pidiendo otra cosita que ahorita ya no me acuerdo, chicas. Porque ya tiene tiempo que me llevó. No, no me acuerdo. Pero también estuve pidiendo unas placas de uñas y eran navideñas. Yo la había visto. Entonces, dije, esta tiene que ser para mí. Vienen dos placas. Me espanté porque nada más vino una. Y dije, ¿y la otra dónde está? Pues viene acá adentro, chicas. Y son placas navideñas también. Entonces, son de este tamaño. Las dos sí me salieron por $75. Y esa me salió a $15 una. Y ¿saben qué? Acá están los diseños. Ahorita les voy a decir una cosa. Miren. Son estrellas. Les digo que yo estaba con todo listo y puesta para la Navidad. Pero se me atravesaron las eventas de mi hijo. Tuvo unos percances ahí con mi hijo en la escuela. Y no, chicas, la neta. Miren, este reno. Las campanas. El arbolito de Navidad. O sea, no sé qué me voy a aplicar. A lo mejor ocupe esta en el siguiente diseño. Díganme ustedes qué color quieren las uñas. Voy a tratar de buscar. Voy a apurarme. Trato de apurarme. De verdad, trato de apurarme. Pero ya el tiempo lo tengo encima. Si no, el próximo año ya tengo que empezar con anticipación para que ustedes vean los diseños navideños. Y que a ustedes les gustan. Las dos por $75. Y estos diseños estaban con estos diseños de JR y en los chinos. Entonces, pues bueno. No pasa nada. Ya la había yo comprado. Cuando lo vi dije, ya los aquí estaban las placas. Pero bueno, vamos a seguir yendo a esa. Vamos a seguir yendo a esa tiendita, ¿verdad? A ver qué encontramos. Y ya para finalizar, chicas. Un video de compras. Díganme la última palabra o la última frase que venimos de las compras del año 2022. Que espero que el video va a ser creo que palonero. Pero supongamos que es el último video porque no sabemos el tiempo, ¿verdad? Y bueno, vamos a decir la famosísima frase, chicas, que en videos de compras de que por ley María tiene que enseñarles. Entonces, ustedes saben que un video de compras no es un video de compras y yo no muestro por lo menos un esmalte, chicas. Y sí, esta no es la excepción. María, pues dije, ya es 2022, vamos a ir comprando este. Y se me pegaba este, este. Y viene María y miren, chicas. O sea, ya no iba a comprar esmaltes. Y viene y se compra estos esmaltes. Ay, chicas, yo ya dije que ya no voy a comprar. Pero luego digo, bueno, vida, tengo una. Ya vienen, ya sabes, la típica idealita aquí diciéndote de cositas así para que lo hagas. Y bueno, el primer esmalte que me estuve comprando es este. Ya le traía yo ganas porque lo veía en videos y la noticia me llamaba la atención, chicas. Este es de la marca Flomart. Este es de la línea mate. Yo tengo uno que me regaló mi amiga Karina y me gustó. Entonces dije, vamos a probar este. Este es el tono M27 Havana, chicas. Es un tono cobre. Y se ve chido, se ve chido. En las uñas se ve bien bonito. Entonces vamos a estar ocupándolo más adelante. Les debo videos de su hacha, chicas, de los esmaltes. Ya también lo van a estar viendo aquí. Si no es que ya lo subí antes que este video. Ya tengo unos en cola. Entonces ya les voy a estar publicando más seguido los videos. Porque quiero tener los pendientes listos para el día que yo no pueda subir video o grabar. Por lo menos ya está uno en cola y no se queden ustedes sin material. Me estuve comprando también esto que estuvo muy famosísimo. La neta, no sé si ya les mostré este esmalte. Estos mini que estuvieron una revolución ahí en los esmaltoadictas. Si ustedes ya vienen de videos anteriores y lo vieron, discúlpenme. Pero la verdad no me acuerdo si ya se los mostré porque estaban ahí mis compras. Me gustó muchísimo, chicas, porque miren aquí tiene lo que es estos dibujitos. Están preciosos. Fue muy sonado ahí en las chicas esmaltoadictas. Este es en el tono Allison. Renova se caracteriza por ponerle nombres de personas o nombres propios a lo que son los esmaltes. Este es el Allison. Y miren este azul está bonito. Muy navideño, pero no lo ocupé. Porque quería mostrárselos primero. Pero me estuve comprando también uno de Cosmetic Lab, chicas, porque también estuvo muy sonado. Porque lo vi en varios videos. No, no videos. Lo vi en varias fotos ahí del grupo. Entonces dije, María, te lo tienes que comprar. Y no tengo casi verdes. Entonces me estuve comprando este verde. No se ve por la cámara, pero tiene destellos como dorados. Este es el tono verde, nada más así de Cosmetic Lab. Está bonito. La capa tiene así como shimmer dorada. No sé si se alcancen a ver los cambios de luz. Acá está el esmalte. Bien, ahí está. Ahí están los cambios en persona. Pues no se ven tanto. De hecho, aquí creo que tengo una foto en mi Instagram de uñas. Chicas, tengo un Instagram de uñas en el que ustedes me pueden seguir. Ahí estoy un poquito más activa porque ahí me esmaltó las uñas, tomo fotos y lo subo. Cuando soy muy apurada o a veces los diseños que ustedes van a ver aquí ya lo vieron primero en Instagram. Para que más o menos sepan si ven un diseño trabajado, que es lo que va a venir en el canal. Las invito para que me sigan ustedes. Entonces, si gustan, si les gustan las uñas, aquí me van a poder ustedes encontrar. Me estuve pidiendo también, chicas, bueno, me estuve comprando también dos esmaltes que la neta no me gustó tanto el aroma, pero la neta los vi y dije, están preciosos. No los puedo dejar y toda esmaltadita. Veo un esmalte y no le importa y lo compra. Estuve comprando estos esmaltes. Miren qué bonitos, chicas. Díganme si no están preciosos. Miren ese brillo. Son de la marca Lodanki. Están sonados estos. Tienen muy bonitos acabados. Tienen muy buenas líneas. Están preciosos, chicas. Me gustaron. Y pues, bueno, los estuvimos comprando. Dije, este para Navidad. Yo pensaba en Navidad, de verdad. Y miren este rosa. Se ve divino. Entonces, lo único malo es el aroma. La botellita también está preciosa. Esto es así un rose gold muy bonito. Está perlado, precioso. Lo que no me gusta, la neta, es que le ponen aquí los precios. Y como que a veces los echa a perder. Porque se queda el pegamento y se manchan. Y es un relajo limpiarlos. Tan solo me salieron, miren, 16 pesos. No los pude dejar. Están preciosos. Había un verde mexicano. Así de verde, blanco y rojo. Y todas esas cositas. Pero dije, no, ya pasó septiembre. Señor, ¿qué hago? Dije, no tengo que comprar tantos esmaltes. Pero bueno, me trajo aunque sea estos. Si se me atrevesa otra vez el de septiembre. Lo compro para las uñas patias. Y finalmente, para ya terminar el video, chicas. Me compré tres tratamientos de uñas. Porque ya saben que son súper básicos. La neta, los ocupo como base antes de esmaltarme las uñas. Porque así no me pigmenta según las uñas. Pero pues hay esmaltes que traspasan esa barrera que nosotros hacemos. Pero igual nunca está de más el darles una vitaminita. El darles un brito extra a las uñas. Y estuve comprando lo que es este esmaltes boge. Miren, ya lo han visto a lo mejor algunas veces en algunos videos de uñas. Seca rápido. Está muy bueno. Es un endurecedor con escalcio, chica. Entonces, está bien. Tiene la fórmula bien. Ya lo he ocupado varias veces. Y miren, todavía tiene buena durabilidad, yo creo. Este, la neta, yo lo estuve comprando en la tienda de Amazon. Y me salió tan solo $20, chicas, en promoción. Aquí están como en $50. Creo que lo vi en la tienda de bodega. Por eso no lo compré. Y ahí me salió $20. Quería pedir más. Pero ahorita están en $45. No lo he pedido. Más adelante, mis pedidos, ya voy a poner repuestos. Pero tengo otros ahí. Entonces, estoy acumulando muchos tratamientos. Entonces, dije, no, María, los tienes que ocupar. Por eso ya no pedí más. Me acaba de llegar este esmalte también que es de bogue. Este es fortalecedora, ajo y limón. Son los tratamientos que yo ya había visto por aquí y por allá. Y que, pues, yo no los había comprado. Y ahí se me presentó. Me encantó, chicas. Siempre estaban arriba de $45. Y ahora lo encontré en $20. Y dije, María, te lo compras. Bueno, vamos a comprarlo. Dije, vamos a probarlo. Entonces, aquí está el esmalte. En la página se veía verde, verde, como el color de mis ojos. Más verde. Pero no, es transparente. Vamos a ver a qué huele. No, no lo abras, no lo abras, no lo abras, no lo abras. No lo voy a abrir todavía, chicas. No lo voy a abrir mejor. Y ya les estaré contando qué tal con este esmalte. Quiero que me crezcan otra vez las uñas. Ya las extraño. Hace años que no tengo las uñas tan largas, chicas. Y finalmente ya cerramos el video con este también que salió Cosmetic Lab con nuevas cosas, chicas. Se está poniendo las uñas. Es este tratamiento que dice que es Care. Es adicionado con ácido hialurónico. Les digo que está de moda el ácido hialurónico. Vitamina E y queratina. Trae 15 mililitros. Hay unos de colores que traen calcio y toda esa cosa. Pero dije, son unos. Mejor voy a comprar este, dije. Y los otros no los compré porque no porque sean malos, chicas. Sino porque yo me esmalto las uñas. Entonces, los voy a poner encima. Lo quiero como base. No lo voy a abrir tampoco. La vamos a estar probando. Este lo vi en el grupo de las esmataditas. Y ya lo necesitaba. Entonces, pues bueno. Ya estos son tres tratamientos más que se vienen en mi colección. Base endurecedora, base fortalecedora. Y este que también, pues me imagino que es una base fortalecedora para las uñas. Y como ven, chicas, son todas mis compras. Discúlpeme. Ahora sí ya no quise cortar el video. Espero que me hayan visto en alguna actividad. Lávanos trastes haciendo su comida. Yo hago eso, chicas. Cuando estoy aburrida. ¿Qué hago? No quiero lavar trastes. Pongo el video de mis amigas aquí. Pongo el video aquí de las chicas que hacen videos que me gustan. Y empiezo a verlas. Mientras cuando veo, ya terminé de lavar trastes. Cuando veo, ya terminé de cocinar. Es lo que hago. Y me hacen así, mira, el día. A mí sí me gustan un poco los videos largos. Porque así, en lo que yo estoy lavando. Para que no cambie el video. Ya es nada. Larguitos. Entonces, pues bueno, chicas. Este es el último video de compras del año. Si me viene mi paquete, pues va a haber otro video. Y si no, nos vemos en enero con video de compras. Muchas gracias por estar aquí. Yo espero que se la pasen muy bien, chicas. Espero que estén en compañía de sus seres queridos. Que los abracen. Que los apapachen. Chicas, disfrútenlo. Solamente tenemos una vida. Abrácenlo. Díganle que los quieren mucho. Demuéstrenle su amor, chicas. De verdad. No se queden con ganas de decirle nada, chicas. Porque la vida, nada más tenemos una. Y no sabemos el día de mañana si vamos a pasar o no. El siguiente año. No sabemos si vamos a despertar. No sabemos si es nuestro último momento. Digan de verdad a su familia que las quieren. Ven, quieran. Respeten. No nos metamos en problemas, chicas. Llevamos en paz, paz mental. Y vivamos tranquilos, chicas. Van a ver que les va a ir muy bien. De corazón las quiero muchísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en los videos de compras durante este 2022. Espero que este 2023 sea un mejor año para todos. De verdad, las quiero muchísimo. Les mando un abrazo. Un beso de todo mi corazón. Gracias por formar parte de mi vida, chicas. Gracias por tomarse el tiempo de verme. Y de verdad, las aprecio mucho. En todos los países que me ven. Porque ya no nada más me ven en México. Me ven en otros países. Les mando un abrazo hasta su país, chicas. Disfrútenlo con su familia. Recuerden que las quiero mucho. Soy su amiga Mari. Les mando un beso, un abrazo. Y nos vemos en la próxima, el siguiente año, quizás. En la siguiente vez con un nuevo video más. Bye. ¡Pam!